Es una mujer con toda la vida dedicada a la educación superior, que ha ocupado altas dignidades, ex-rectora, además ya venía siendo colaboradora nuestra, con excelentes resultados en parte de las instituciones intervenidas, con este papel difícil de llevar adelante una intervención de manejar temas financieros, jurídicos, académicos, acreditó todas las instituciones que lideró de alta calidad, por lo tanto conoce el sistema de aseguramiento en su profundidad y ha hecho una excelente dupla de tiempo atrás con Maximiliano particularmente, y por eso pensamos en tu nombre María Victoria, el señor presidente que es tan generoso, nos permite que hoy ya vamos a hacer tu posesión, por ahí he visto varios tweets positivos que reconocen toda su trayectoria, que es como a mí me gusta y me siento tan orgullosa de este equipo que aquí la gente viene a trabajar, es por su currículum, por su hoja de vida, por su honestidad, entonces pues ni más triángulos, aquí queda la tocalla, la vamos a posicionar con Maximiliano y Félix en unos minutos, y pues queda a su servicio, este grupo que está acá es parte del equipo directivo, por temas de alternancia y de bioseguridad, otros están conectados y así nos vamos a rotar, y ya en la siguiente sesión pues nos acompañará presencialmente para que por lo menos pueda relacionar cara con hombre, que yo creo que entrando a una organización eso es vital, y cerraría con una recomendación que le hice a María Victoria, y es que son los 15 meses más difíciles a todo nivel, conflictividad, retos, desafíos, logros, entonces que la comunicación de ella contigo y la llave que haga respalándote es vital, y que yo estaré como siempre para respaldarlos a los dos en cada instancia, y pronto que el viceministro lidere los espacios para presentarte, y que tú lo puedas apoyar porque pues estaba Maximiliano realmente reventado, asumiendo el viceministerio, asumiendo el liderazgo de las públicas, entonces por fortuna llegas, para que luego a que te presentes podamos hacer digamos una ya delegación en varios temas donde Maximiliano necesita el apoyo, y que también logres, que eso lo logró Maximiliano también de forma excelente, que el equipo de delegados funcione bien, que te lean como la líder, como la jefe, que hagas compañerismo, una relación sana, pero exigente, porque un buen equipo de delegados nos ayuda a tener a E36 personas con mucha experiencia, que creo que hay que valorarlas, animarlas, y todo el valor agregado que tú tengas, porque así llegamos todos al equipo, uno va poniendo la impronta de lo mejor que uno pueda hacer, que seguramente va a mejorar todas las cosas. Bueno, buenas tardes para todos, si hay muchas caras conocidas, lo primero que tengo que decir es mil gracias a la optimista, al viceministro por la confianza, esta llegada mía es evidentemente por relaciones de confianza, yo llevo muchos años en educación superior, he estado, creo que en casi todos los roles, de representante del presidente de la república en varios consejos superiores, directivos, he sido directiva académica, he sido vicelectora, he sido pública, he sido de recursos humanos, he sido rectora, en fin, yo pongo todo mi conocimiento para ustedes, para el ministerio, quiero atender mucho de todos ustedes, es verdad, son 15 meses retadores, pero no nos van a quedar grandes, estoy segura de eso, les agradezco muchísimo todo lo que me puedan colaborar, estoy apenas aterrizando, por eso no me puse tan difícil ni 20 acuerdas porque yo no sabía que hoy me iba a posesionar, pero con seguridad que estoy, bueno, estoy 24-7 para ustedes, yo al trabajo nunca, jamás, me le he arrugado, entonces para servirles con lo poco o mucho que yo pueda saber, pero siempre con la mejor situación, gracias ministra, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.